Plebes, vamos a aventar una rola que apenas la vamos a grabar. Hoy se graba aquí en Auditorio Telmex un tema nuevo con mi compa Yos de las composiciones de mi compa Yos Favela. Compa, ¿cómo se llama el corrido ese? El corridito. Fíjate que yo le digo con todo respetillo. Con todo respetillo. Hay gente que aquí en el equipo interno de sus amigos y los míos que le dice ¿Cómo le dicen? Siempre disponible. Siempre disponible. Con todo respetillo para que escuchen más de Rancho o la verga. ¿Fierro? Pues con todo respetillo. Con todo respetillo, Plebes. Con todo respetillo, tóquenla. Me arranqué nomás con ganas y con un capricho Paso a paso, no hay fracaso, dice el dicho. ¡Fierro! Me arranqué nomás con ganas y con un capricho Paso a paso, no hay fracaso, dice el dicho. Ya que vamos pa' delante, les aviso. Los amigos que estuvieron saben quiénes fueron, agradezco a los que sí y a los que no creyeron, porque de ahí se agarra uno pa' tirarle al cielo. Y un abrazo pa' los que me tiraban del loco, poco a poco va llenándose de agua el coco. Hoy disfruto saludarlos, viéndoles los ojos. Si supieran que apenita vamos empezando, lo mejor viene en camino, lo estoy decretando. Acostúmbrese a mirarnos siempre trabajando. Lo que es medible, no es discutible, para que quieran medirse aquí voy a estar siempre disponible. Y vámonos pa' acabar, ya compadre. Dicen que le pide a quien el señor y vianito, pero pa' uno que madruga, yo que no he dormido. Ay, con queso pa' atorar, con todo respetillo. Y un abrazo pa' los que me tiraban del loco, poco a poco va llenándose de agua el coco. Hoy disfruto saludarlos, viéndoles los ojos. Si supiera que apenita vamos empezando, lo mejor viene en camino, lo estoy decretando. Acostúmbrese a mirarnos siempre trabajando, lo que es medible, no es discutible. Al que quiera medirse aquí voy a estar siempre disponible. Siempre disponible. Gracias por ver el video.